El gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, decretó algunas medidas para detener la propagación por el COVID-19 en el departamento. El municipio de Sonzón acogió estas restricciones. Entre las medidas están toque de queda, ley seca, además de pico y cédula para el ingreso a establecimientos comerciales. Entre estas tenemos un toque de queda desde las doble cero horas, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Una ley seca desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana y el pico y cédula correspondiente para realizar actividades comerciales. No para poder salir de la casa, sino para ir a entrar a los negocios o establecimientos abiertos al público para la venta de productos. De paso, recordarles a la comunidad que hace parte del gremio de bares, de cantinas, que el horario establecido por el alcalde es de 10 de la mañana a 11 y media de la noche, teniendo en cuenta que en ese lapso de media hora es para que las personas que se encuentren disfrutando de estos eventos puedan llegar a sus casas y no desacaten de alguna forma el toque de queda. Con respecto al transporte intermunicipal, no está restringido por ninguna autoridad nacional ni departamental. Sin embargo, sí tenemos que decirle a la comunidad, es como un favor que queremos pedirle a todos, y es que las personas que vayan a recibir visitantes, que vayan a recibir familiares de otros territorios, de otras ciudades del país, del departamento, pues que guardemos las medidas de bioseguridad. Que la familia que vaya a venir a visitarlo, pues que tenga un monitoreo de salud antes de venir al pueblo. Que si los últimos cuatro o cinco días tuvo un síntoma respiratorio, hombre, pues que se quede allá en su casita, que pase la Semana Santa en su casa, porque no sabemos si ese síntoma respiratorio obedezca a una sintomatología asociada al COVID-19, y vino y visitó nuestra abuela, visitó nuestro padre, nuestro abuelo, y lo contaminó. Entonces, vienen y nos traen el COVID-19. No estamos diciendo que no nos visiten, porque es necesario ese recogimiento también de familias en esta temporada de Semana Santa, es importantísimo, pero sí que guardemos las medidas de recomendación frente al autocuidado para el COVID-19. Como ya se ha mencionado, en cuanto a las procesiones por las calles del municipio, estas no se realizarán. Van a haber algunas celebraciones dentro de las iglesias, pero esas celebraciones son celebraciones seguras. Es decir, que tienen que contemplar un aforo mínimo, como ha venido siendo la recomendación del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, mínimo un 40, 45% de aforo, de tal forma que se impida también la propagación del COVID-19 en estos centros o en estos cultos religiosos.